hola buenas ya estoy otra vez aquí que os traigo un nuevo calendario de adviento bueno yo soy Eli y en este canal vais a encontrar todas las personas que seáis nuevas que paséis por aquí de casualidad vais a encontrar muchas muchas cajas de suscripción y muchos calendarios de adviento yo creo que ya de este año este es el calendario número 20 una cosa así y este es el calendario de ritual ritual se ha sacado este año dos calendarios de adviento el otro ya está en el vídeo en el canal y este es el calendario de adviento de dos dimensiones el otro es el de tres dimensiones este el de dos es un calendario muy bonito como veis el de tres dimensiones es más lujo más lujo este es más sencillo pero el valor de los productos para mi gusto está mucho mejor este que el otro os cuento este tiene un precio ya ha salido a la venta no no sale a la venta sale a la venta el 7 de septiembre perdón y os cuento este tiene un precio de 59 con 50 euros y va y el valor de los productos es de 120 euros va a estar a la venta como para empezar en la tienda de ritual y en o sea tanto en tienda física como online para que sepáis y empezamos con los productos bien el primer producto que os puedo contar son bueno os voy a colocar fotos porque claro el calendario no lo tengo os pongo fotos y os doy un poco la explicación de los productos vale bien el primer producto que os digo es el ritual of namasté que es una ampollita anti edad es una ampolla de dos mililitros y tiene un precio ahora en el calendario vienen dos o sea que ya os doy el precio de las dos y os lo explico de una vez vienen dos el precio de las dos es de dos ochenta cada una o sea cinco cinco sesenta las dos y son unas ampollas que son concentrado ante envejecimiento que hidratan intensamente y reducen las arrugas y las líneas de expresión el siguiente producto es una vela de cardamomo verde el tamaño original de la vela es de trescientos sesenta gramos pero la que vieron este calendario es una velita pequeña tipo vaso de chupito un vaso chiquitín y en negras y en blancas y en el otro vídeo en el vídeo de las tres dimensiones lo tenéis tenéis las velas si queréis ver el tamaño que llevan de trescientos sesenta gramos tiene un precio de veintinueve noventa y éstas serán cincuenta gramos una cosita así para que os hagáis una idea y tiene un aroma a resina de cardamomo y eso está hecha con un setenta por ciento de cera natural el siguiente producto de la línea ritual of ying que es una línea nueva que ha salido este año que lu fantástica ha hecho hace poco una caja de una caja especial de esta línea y es el pilo es el pilo o mist que es un pilo o spray para las almohadas y para la ropa de cama para ayudar a dormir tiene un precio los 20 mililitros que vienen de 77 euros y nos dice que mejora la calidad del sueño gracias a la lavanda y a la madera sagrada siguiente producto el de rituales of sakura la crema corporal de 70 mililitros tiene un precio de 5 90 y es una crema que nutre y reafirma la piel contiene vitamina c y centella asiática y el aroma es aroma a flor de cerezo esta es mi línea preferida de de rituales si así es sakura el siguiente producto es un guante exfoliante que os dejo la foto nada es el mismo que vino el año pasado os voy a dejar también el vídeo del calendario de adviento que el vídeo que hice el año pasado sólo me compré el de dos dimensiones porque pasó lo mismo que este año que era salía más a cuenta comprar el de dos dimensiones que el de tres por por la diferencia que hay entre el precio del calendario y el valor de los productos que viene bien y en el guante exfoliante este tiene un precio de cinco euros siguiente producto una vela otra velita de estas de en la línea usa del aroma black out y nos dice que da aporta una atmósfera única y elegante con un aroma exótico y amaderado siguiente producto de la línea samurái el high and body wash de 70 mililitros que tiene un precio de tres euros y esto es un gel de dos en uno con efecto refrescante con bambú y menta que tiene eh 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 con que refresca sí que refresca y que tonifica sí es un gel tipo o sea el aroma es como más de masculino pero bueno no es excesivamente no es exagerado el aroma pero es más tirando masculino. El siguiente producto de la marca, de la línea Ritual of Karma, el gel de baño y de ducha de 30.000 litros que tiene un precio de 1.50 y nos dice que tiene un aroma dulce a loto y a té blanco y deja una piel suave y perfumada. De la línea Ritual of Ging, el gel de ducha en espuma de 50.000 litros con un precio de 2 euros y nos dice que este relaja el cuerpo y la mente. Tiene un aroma a loto sagrado y a ginjalero. ¿Qué es el ginjalero? No lo sé. Igual lo busco y os pongo una fotito del ginjalero. Aunque creo que lo busqué. Cuando hice la caja especial de Look Fantastic, creo que busqué lo que era el ginjalero, pero ya se me ha olvidado. Bueno, siguiente producto de la marca, o sea, de la línea Ritual of Ging, la crema corporal de 70 mililitros que tiene un precio de 6 euros 20 y nos dice que purifique y refresca la piel con aroma a eucalipto y a romero. Siguiente producto de la línea Namasté, el Miracle Whippest Travel, que es lo que vienen a ser unas toallitas desmaquillantes en tamaño viaje. Vienen 10 toallitas, tiene un precio de 2,90 y son toallitas desmaquillantes que sirven también para maquillaje de este resistente al agua. Siguiente producto de la línea Ritual Sofa Yurveda, el aceite de ducha de 75 mililitros que tiene un precio de 3 euros y nos dice que es un aceite altamente nutritivo con rosa de la India y dulce de almendra. Siguiente producto del Ritual Of Happy Buda, el esfoliante de ducha. Son 70 mililitros, tiene un precio de 5 euros y nos dice que esfolia y limpia y está enriquecido con naranja dulce y cedro revitalizante. ¡Bien! ¡Suscribirse! ¿Y por qué os tenéis que suscribir? Porque vais a encontrar muchas cajas de suscripción, muchos calendarios y adviento. Y porque sí, porque somos una gente muy maja, un grupo de gente muy majo que nos ayudamos entre todos. El grupo que hemos formado es una maravilla, todo el mundo súper participativo. Cuando yo no estoy atenta, unos ayudan a otros o unas a otras y me encanta, me encanta el grupo que se ha formado. Es que... ¡Un lujo! ¡Un lujo! Esto sí que es un lujo. Lo demás es cuento. Ya me lo pueden poner los botes con doraos. Que lujo es lo que tengo yo aquí. Este grupo de gente tan maja y que me gusta. Bien, siguientes productos. Entonces... ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, se me va. Se me va la cabeza, se me va. ¡Errre-re! El aceite de ducha, Ahhh Ahhh. Y ahora... del элект车 de velocity. Fu da el esfoliante de ducha de 70 mililitros que tiene un precio de cinco euros. Y nos dice que tan esfolia y limpia, y que está tan enriquecido con naranja dulce, y cedro revitalizante.ры... Repetido, un déjavé. Siguiente producto de la marca, de la línea Rituals of Ayurveda, la crema de manos de 70 mililitros que tiene un precio de 9,90 y nos dice que suaviza y nutre las manos secas con aceite de almendras y rosa de la India. Siguiente producto, la espuma de ducha Amsterdam de la serie Amsterdam de 50 mililitros que tiene un precio de 3,25 euros y nos dice que es nutritiva y aromática con yuzu japonés y tulipanes holandeses. Siguiente producto, una pastillita de jabón que desean encontrar el precio. Vino el año pasado también una pastillita y es una pastillita de jabón, el típico tamaño que ponen en los hoteles. Así, una cosa muy sencillita. El año pasado, hace dos años, un tío mío estuvo en un hotel tan bueno, tan bueno, tan bueno, que me trajo un montón de jaboncitos del hotel y de gel de ducha y todo, era todo tamaños de estos de Rituals. Imaginaros, llego a estar yo allí y vaya mi tío porque es más, no sé, tiene otra clase, pero yo todos los días hubiera quitado todo para que me lo hubieran tenido que reponer. Y me trajo un montón, un montonazo. De Ayurveda era, me parece la línea que le ponían. Pero vaya, ¿dónde se ha visto ese lujo? Un hotel bueno, de los buenos, con todo de, todo así, ala, de Rituals. Yo ya, fue, todos los días a quitarlo todo a que me ponga, la del carrito que limpia y que repone. Ya iba a saber la habitación que iba a tener que poner de todo. Siguiente producto, me voy por las ramas. Una vela de la línea Biltfing, del aroma Biltfing, que como os he dicho, solo tengo el precio del tamaño original, que es de 360 gramos y tiene un precio de 30 euros, casi 29,90. Y este es un aroma relajante con una fragancia higo silvestre y aromas también higo silvestre y a fruta madura. Bien, de Ritual of Karnam, la espuma de ducha de 50 mililitros, que tiene un precio de 2,50 y nos dice que es con loto sagrado y té blanco y da una sensación estival. Siguiente de la línea Ritual of Happy Fing, el body mist de 20 mililitros. Tiene un precio de 1,20 y nos dice que es un aroma, un dulce aroma con lirio blanco calmante y flor de durazno desintoxicante. Así que tú te das por el cuerpo y a la vez que te refresca, te desintoxica. Oye, como nueva, una noche que ha tenido una noche un poco complicada, una, pues ala, ti, 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 hueles bien y te estás limpiando por dentro. Esto es un chollo. Bien, siguiente, una máscara capilar hidratante para la noche, de la balinia Elixir Collection. Son 20 mililitros, tiene un precio de 3,50 y nos dice que repara el cabello mientras duermes. Contiene aceite de argán y su baque y nos dice que mejora la estructura del pelo. Siguiente producto, una vela, otra vela más, ya la cuarta y última, una vela de Sauvage Garden, que el tamaño normal, como os he dicho, son 360 gramos y tiene un precio de 29,90 euros y nos dice que es, que contiene vetiver verde, que es conocido como el aceite de la tranquilidad. Así que eso, os cuento, porque luego nos queda la ampollita, la otra que ya os he dicho al principio que eran dos. Pues eso os cuento. Este calendario, como os digo, tiene un precio de 59,50 y el valor de los productos es de 120 y el otro de Rituals que hice, el precio es de 89,90, o sea, 30 euros más, pero el valor de los productos es sólo también de, o sea, el valor de los productos es de 145 libras, o sea, 25 euros más, 30 euros más, pero sin embargo el valor de los productos es sólo 20 libras más. No, este conviene mucho más, en proporción, en porcentaje, este sale más a cuenta. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que estéis muy bien, que disfrutéis por aquí y nada, que os suscribáis, que compartáis los vídeos y nada, que ya veis, cada día un calendario. Esto es como para compartirlo. Un besito muy gordo, un besazo y estarás muy bien. Chaui.